¿Qué es el balance muy positivo en lo que se vio y lo que se pudo compartir en este webinar? Es no solamente reforzar los resultados en cuanto a la aplicación de esquemas heterólogos, que es lo que se venía viendo en otros países, sino que la Argentina cuente con un estudio que es colaborativo, que es federal, que incluye cinco jurisdicciones, que participa el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene el acompañamiento del Fondo de Inversión Rusa, que se coordina en el Ministerio de Salud de la Nación, pero se hace en forma colaborativa, se hace con una construcción cooperativa de investigadores, del equipo de salud, desde los laboratorios, desde las universidades nacionales. Hay un variado, vamos a decir, número de combinaciones que se están llevando adelante y que se están estudiando en este estudio. En el estudio se mencionaron los más importantes y los resultados en relación a las combinaciones de Sputnik con vacuna de AstraZeneca, de Sputnik con vacuna de Sinofar y de Sputnik con vacuna de Moderna, que era algo que teníamos ya los resultados preliminares, pero los resultados en estos segundos resultados lo que se ve es que confirman lo que ya sabíamos y eso es importante porque nos permite tener cada vez mayor potencia y mayor evidencia sobre la combinación de heterólogos. Entendemos que la ciencia, que la universidad, que la educación y que la salud esté a disposición de los argentinos y argentinas y lo hemos visto también después, desde el punto de vista también de la contribución que ha hecho la provincia de San Luis en forma significativa a este estudio. Gracias. 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 Gracias.